Oh, 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 dale un agite Oh, 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 cero damos en tres Go, 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 díselo Tercera vez que vengo, a partirte el traño Unas subieron videos, te resulta extraño La otra la gané, lo que a vos te causó daño Yo hice dos fechas, lo que no hiciste en un año Oh, 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 oh Es verdad que te hace mierda, te elegí Yo tendría que ver el espectáculo de cerca O sea que querían ver como se dejaban Y yo tranquilo sabiendo que ya ganó No ganaba, hoy la flipo, mira como me equipo Quería verlo de cerca, el morbo deja sordo a este tipo ¿Ves como lo hago? Te la codo Hacés en un año, yo hice el doble que vos partiendote el cráneo Bueno, pero no tenés potencia Y querés ocultar con técnicas todas tus incoherencias Y a vos, que te agarra calambre Yo soy más peligroso que vos con plata y hambre Bueno Más o menos No importa la plata y el hambre Si tengo hambre de victoria nadie se me pone enfrente En esto que rabia, obvio que te falta labia Y algo que del sabio, el sabión no nos sabía Él dice que de mis téticas no tengo rap Hoy te gana la guerra en esta tierra que es guerra y rabia Mala y, mala y, no es consecutiva Bueno, al fin y al cabo, esta va a veces seguida Yo vine a ganar, lo juro por mi vida O te corres de mi camino o te paso por encima Si sabes que ganó esta compi No va a haber guerra si antes yo vengo y traigo flores Mi habilidad te ganaba Este es el fan que sigue a mi can y es más no me afanaba Él dice que viene a pasar por encima Encima que sos de rival Pa' mi la rivalidad no hace nada ¡Tiempo! Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! Que lo damos en 3, 2, 1 ¡Díselo! Hoy se curte, se pudre, descubre Lo que es la cumbre de mi caño O de mi cráneo Esto molesta, te contesta de extraño El bobo dice que es bueno Enseño, le gano al sureño Y además le parto el cráneo a su supuesto surrebaño Es que no lo podes entender Hablas de la cumbre pero puto La verdad que no llegas ni a la vez Cosa que no podes comprender Se me cambia justo el ritmo Pasa que no, la piel lo soltó distinto Cosa que nunca vas a poder creer Este reperito que tampoco va a fluir Porque piensa que me puede clavar una de estos beats La verdad que yo lo saco como quiero Simplemente lo paco, lo destaco y le enseño en este beat Obvio que soy ti Nadaptado, pedazo de heel Porque yo no me adapto al ambiente Puto, el ambiente se adapta a mí Era el motivo Punto seguido El ambiente se adapta a esta gente Típico nenito que es consentido Mira como se agota el timátago ruido La diferencia entre hacer el show de flow Y yo agregarle contenido Cosa que no puede hacer Porque la verdad que no me grita el ambiente Los humanos somos los que cambian el ambiente Si no estaríamos en el pasto Fumando un buen pico ¿Me entendiste el chico? I get mad, I get mad Pop, pop, pop No tiene carrera Porque piensa que me puede clavar una buena rima, niga La verdad que te castiga de esta forma adrena Obvio, el guachito acota Pero no te gliquea Sos alto, malabarista No se te cayó una idea Ese es su único argumento en el momento En el strike De una, dos y tres Tres strikes Hoy te vas ¿Qué onda compa? No la ropa La cara rota, man Pensé que había pasado la otra ronda El one night El one night mejor que ahora mismo Le haga las reverencias Tira duro el tiempo pero con el sentimiento Porque después de eso venís a hablar de la coherencia Entonces tenés una reverencia La verdad que tenés la inocencia Pasa que yo te tiro por los golpes y no veo ninguna defensa Ay, 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 mira lo que gato Si al fin acabo yo lo parto es insensato Pensa que me puede clavar una buena rima Pero el rama ya te da ni el autoestima Y lo hace en aquel auto Qué mal, qué deliro Como un tiro Soy nato Disculpame, piro Pero te cagué el campeonato ¡Bien! ¡Bien! ¡Jurado! ¡Jurado! A la cuenta de tres Tres, dos, uno Tomo ¡Va! No, paso yo No, paso yo No, tengo dos votos directos tengo yo ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Saldamos en tres, dos, uno! ¡Díselo! Díselo Me gritaron mucho si te escucho en este momento Entonces ¿Dónde queda tu argumento? Si te gritan poco es para ocultar que vos estabas muerto Marahí, pero este gil no tiene fridez Te gusta tecnicar, entonces ahora vos ves Hoy es uno versus uno, te rompo los tímpanos Porque este precisa a su timpano perder Ketín, sutil, sos un peón Para la concha Mario, varió con extra este champiñón La de que yo uso las métricas, entré como reserva y me fui como campeón Vos estás creyendo lo que estás acotando Si me estás metricando, pero no respondiendo Te estás sorprendiendo lo que yo estoy rapeando Porque te está gustando lo que yo estoy haciendo Solo gritan, los gritos le dan precio Yo me expreso tecniqueando Y vos como todos surdos, solo pon oídos necios Ahora se le van a oponer precio Sigue, 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 sigue Sabe, no, no, no Se lo damos en 3, 2, 1 Este rapero de mierda no le pega a la pista No es que ya le di mucho a este artista Y te da más para la lista O ellos son los giles o vos el masoquista ¡Última! Paso el mazo en esta pista Entendés que en esta comp es seguro que digo Entendiste el anterior acote amigo Se nota que el favorito hoy no va a perder conmigo ¡Bien! 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 Jurado A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Bien! 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 Bien! Pien! Pien! Het Pien! Depien! Los